Escuela de Automovilismo y hoy precisamente conversaremos sobre la Escuela de Educación Vial y Conducción. A propósito de este tema, me acompaña Francisco Buzón, quien es director de la Escuela de Educación Vial y Conducción aquí en La Habana, capital de nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer compartir con usted este tiempo. Y bueno, a muchos precisamente nos surge la duda, entre ambas escuelas, ¿cuál es la diferencia, cuál es la semejanza que existe? Bueno, es importante precisar este aspecto. La mayoría de la población conoce nuestra escuela como escuela de automovilismo. Es real que en la ley 60, ley de seguridad vial, que precedió a la actual ley 109, se denominaban escuelas de automovilismo. Pero precisamente la ley 109 no solamente hizo un cambio de denominación nombrando las escuelas de educación vial y conducción, sino que amplió su espectro, su alcance, desde el punto de vista de realizar una labor de educación vial de manera integral y elevar la cultura de educación vial de nuestra población. Es importante también conocer los servicios que brinda la Escuela de Educación Vial y Conducción. ¿Qué nos puede comentar? Existe desconocimiento también sobre ese aspecto. Las escuelas de educación vial y conducción que están presentes en todas las provincias del país, en un número importante de municipios, más de 100 municipios del país, tienen un grupo importante de servicios que ofertan. Podemos dividirlo en dos grandes bloques. En primer lugar, los servicios que se ofertan a aquellos que quieren optar por una licencia de conducción, o que tienen también que cumplir la exigencia cuando cambian de categoría, que es uno de los aspectos que la Ley 109 estableció con carácter obligatorio para acceder precisamente a una licencia de conducción o a cambio de categoría, pasar nuestras escuelas. Esos cursos teóricos se imparten en nuestras escuelas con dos semanas de duración y también tienen un sistema semi-presencial que usted puede acceder a este curso solamente en una semana venciendo un examen diagnóstico. Ambos cursos le permiten obtener, una vez vencido y aprobado el examen, una certificación que tiene validez por un año y con esa certificación tiene usted acceso precisamente a poder hacer los exámenes y obtener el permiso de aprendizaje que corresponda en las oficinas de licencia de conducción del Ministerio del Interior. Este es un gran bloque. Hay un segundo bloque, que es el que sí, en el tiempo tenía también las escuelas llamadas de automovilismo como una función, que es la preparación de los choferes profesionales, mantener su actualización. Hay una función que por la ley tienen que cada dos años recalificarse y nuestras escuelas brindan ese servicio además de brindar los llamados exámenes psicométricos. Hay otra función, otro servicio que presta la escuela que también para los que ya han obtenido su permiso de aprendizaje tenemos los servicios que podemos ofrecer de clases prácticas en automóviles, en vehículos de las propias escuelas que además tienen la posibilidad de que se lleve a examinar al alumno. Y algo importante que se desconoce, porque para nosotros también hay una relación con las personas naturales que quieran ocultar por estos cursos o con las personas jurídicas, me refiero a los organismos. Hay un elemento importante que es que también las escuelas ofrecen conferencias sobre temas relacionados con la educación vial, con la prevención de los accidentes a solicitud de empresas, de organismos, de entidades en general. Estos son los servicios a los que puede acceder. En el caso de la capital, nuestra escuela se encuentra ubicada en la calle Calzada, entre H e I, aunque en la capital también existe la escuela conocida para conductores de ônibus y camiones que están en el municipio de San Miguel del Padrón. Son precios módicos, en su mayoría en moneda nacional, y además pueden, a través directamente de nuestra escuela, acceder a estos servicios. O sea, a través de la escuela, yo esto lo decía, se puede tener acceso a esta gran gama de servicios que ofertan en nuestro territorio. Ahora, ¿qué importancia también me gustaría conocer que tienen estas escuelas de educación vial, escuelas de conducción? Yo creo que hay que retomar el tema de la denominación, de por qué no nombrar las escuelas de automovilismo. Porque en realidad la pretensión, el objetivo, la misión fundamental que tienen estas escuelas es llevar todo lo que tiene relación con el tránsito, elevando la percepción de riesgo de todos los usuarios de la vía. Me refiero no solamente al conductor, al peatón, al ciclista, al pasajero, que tenga una percepción de riesgo y que además domine por qué es necesario respetar cada norma del tránsito. Como parte de la protección de su vida, en primer lugar, pero además como un derecho. Cuando alguien viola estas normas, también cómo puede agredir el derecho que tienen los usuarios de la vía. Por eso es un curso, un servicio que se presta no solamente para los que quieren obtener una licencia de conducción, sino que es para toda la población y ese es nuestro gran objetivo, llegar a lograr que todos pasen por nuestras aulas. Interesante este tema. Estaba viendo también en esta publicación, o sea, teléfonos, para los que deseen comunicarse con la escuela y tener mayor información. Aquí lo vemos, 7832-8243. Además pueden comunicarse por el 7835-7434 en nuestra escuela ubicada en la calle Calzada, entre H y El Vedado. Pero además, faltaba decir algo, tenemos aulas municipales en casi la totalidad de los municipios de la capital que también pueden las personas interesadas acceder directamente. Pero también tenemos un colectivo adscrito a la escuela muy importante, que son los instructores teórico-prácticos, trabajadores por cuenta propia, que también sus programas, sus clases, tienen el aval de nuestra escuela. Todo ese andamiaje, esa estructura, tiene, como decía anteriormente, un objetivo. Formar y actualizar de manera permanente la educación vial de nuestra población, que al final es un componente importante de esa cultura integral que tienen que tener las personas donde la educación vial es un importante componente. Escuela de Educación Vial y Conducción, aquí en la capital de nuestro país. Sobre el tema, conversamos en el día de hoy con nuestro invitado que nos estuvo acompañando. Gracias por llegar a nuestra revista. Vamos a avanzar con más en nuestro recorrido informativo y volver.